radio tv punto mx presenta hola cómo están bienvenidos a la buena vida es un gusto que estén con nosotros como saben cada viernes compartiendo lo que para nosotros es pasarla bien ya sea viajando conociendo lugares o si no también obviamente haciendo lo que más nos gusta que es comer uno de los mayores placeres o roberto yañez y aquí en radio tv punto mx pues nos damos a la tarea de andar conociendo lugares pues para hacerles una recomendación para que ustedes tengan un fin de semana padre con la familia con la pareja pero y sobre todo si les gustan los lugares y descubriendo estas diferentes cocinas que se presentan aquí en la capital de la ciudad de méxico como puede ser en esta zona como es la condesa que es uno de los lugares icónicos para todos los que les gusta el buen comer bueno pues nada menos está con nosotros el chef rafael betancourt que él es nada menos socio y por responsable de lo que nos vamos a comer y lo que ustedes van a comer en restaurante barra baja como estas bien vento pues nada hoy aquí este me lleva las me sorprendiéndome un poco de que pues ustedes llevan prácticamente son nuevos en la colonia no vamos a decirlo están a cargo el restaurante barra barra baja que está en mexicales número 4 que la verdad nos va a hablar precisamente este rafael de lo que es este pues su carta no cuál es el favorito mira somos un restaurante de cocina sinaloense tradicional si no tú eres de sinaloa no soy de aquí y cómo entonces cómo agarras el sabor de sinaloa no viajando viajando hay que viajar y probar de todos lados oye este para bueno ahorita volviendo al tema es importante tener esta cultura del buen vivir vamos a decirlo para poder plasmarlo en la preparación o la creación de platillos así es si lo consideras si totalmente ok tú estudiaste aquí yo estudié aquí aquí en el df y me especialicé en españa porque fuiste a españa a trabajar a trabajar y aprender nuevas cosas ok si el viajar te te facilita te permite conocer otros ingredientes si te abre mucho tu manera de ver las cosas este conoces otros ingredientes otra cultura y usted eso te eso te ayuda para hacer cosas nuevas aquí en en todos lados ok ok ahora surge tú has estado obviamente a cargo de otros restaurantes pero ahora surge la posibilidad de tener y de ser socio de este nuevo concepto cuál es la diferencia que podemos encontrar en barra baja para que pues todos nuestros amigos pues luego luego vayan y coman bueno mira la comida es espectacular a ver esto me sonó como a ver está guapo tu hijo y pues como no te va a decir qué bonito es el zarapito no no pero a ver que por qué consideras cuál es la opción que es la diferencia que podemos encontrar y que diga yo quiero regresar a barra baja ingredientes frescos el servicio es muy bueno tenemos la mejor terraza de la condesa está una vista increíble somos pet friendly y este tienes varias opciones para comer desde unos taquitos unas tostadas hasta unos aguachiles este un pescado zarandeado un pulpo a las brasas y digo tienes varias opciones para comer digo si no te gustan los mariscos también tenemos platos de carne como el chilorio el mochomo la asesina oye este de tú dices que tiene la la tercera la mejor terraza pues eso eso que ni duda o sea yo se los recomiendo porque la vista y pues es bastante interesante pero mariscos como que la gente es muy importante lo que dijiste son frescos frescos la gente como sobre todo en estos meses de verano como que hay por ahí una teoría que dicen que no hay que comer pescado que no hay que comer este marisco cuando es este en meses que no tienen nr si es cierto es una leyenda entonces qué tan importante es precisamente que esté todo del día incluso he visto no sé si ustedes lo tienen pero dicen la pesca del día si así es bueno nosotros es difícil eso aquí en méxico tenerlo en la capital no aunque no no es difícil este diario vamos por el producto fresquecito este de y bueno lo preparamos del día del día no se queda nada para el otro día oye que con que mezclan para que tenga este un sabor diferente o sea cuál consideras o cuál es la recomendación yo voy ahorita con ustedes y quiero saber qué es lo que me recomiendo mira los ingredientes son son este traídos de allá de sinaloa porque este las tostadas alguno de los socios es sino sino sinaloense no entonces porque les gusta mira porque de que este es una cocina te pregunto porque yo la verdad desconozco cuál es este que tiene de peculiar la con la comida culichi como vamos a decir que más bien esas de todo culiacán mira es que la tendencia viene a hacer cosas un poquito más sanas más frescas no tan condimentadas y tú nos decidimos por la cocina de barra de de baja california de sinaloa de toda esa parte de allá es picante es picante este especial es fresca este es como ceviches cocidos con limón marinados con pepino este con cebolla morada con chile este sí sí es picocita es muy fresca tostaditas marlin pulpo se te recomiendo el pulpo es así como el espectáculo de lo que más pide de lo que más piden ahí el marlin este el pescado zarandeado es impresionante está hablando de de 500 gramos de pescado al carbón este hecho poco a poco con cebolla y cilantro muy bueno oye este es recomendado para la comida para la cena que es lo mejor híjole mira ahorita con un clima como el de ahorita para esta muy buena una cervecita o sea viene a las 5 de la tarde comentarme que vayamos y comamos estamos aquí a nada definitivamente pues yo sugiero que ya hay que este hoy y la carta está que que alternativa vamos a llamarla bueno es estar puedes encontrar por ejemplo porque igual va un amigo una amiga y si no yo no quiero este mariscos ahora no bueno tenemos una carta especial también donde puedes encontrar cocina internacional aunque como un rabo de toro cortes de carne este ensaladas croquetas de jamón empanadas este poquito más internacional muy bueno hoy y la cuestión del precio o sea cuál vamos a hablar de una el cubierto o vamos a decir que un promedio que se pueden nuestros amigos gastar o bueno invertir en una buena comida pero cheque promedio de barra baja está entre 250 y 300 pesos pues está bastante es bastante decente o sea bastante pagable vamos a decir sí o sea y si sobre todo porque se la van a pasar bien en una terraza sin igual y con la garantía de que pues él ya tienes cuántos años de experiencia como 18 18 18 pues entonces está más que garantizado entradas que sugiere vamos a armar un menú ok este yo te recomiendo vamos a suponer que hoy voy a ir a comer hoy no voy a ir a comer pero de todas maneras este para quedar bien porque muchas veces esta cuestión de los restaurantes porque estás invitando una primera vez o todo una cuestión de pasar el tiempo y platicar y platicar mira yo te recomiendo un una entradita de aguachile verde de camarón ok lo que hacemos al momento una salsita de tomate con un toque de aguacate muy buena con tostaditas chile habanero y cebollita morada que te parece después una sopita un caldito de camarón o una sopita verde de mariscos ándale eso para para contrastar con el aguachile de camarón sí perfecto este y qué te parece de fuerte un pescado zarandeado no pues ya con eso y de postre algo muy tradicional mexicano que te parece un dulce de zapata negro con naranja híjole no o sea no sé ustedes pero yo de planos y voy a romper hoy la dieta y vamos a empezar yo pero además es una ventaja son como muy ligeros son muy ligeritos realmente las calorías no son tantas nada más el postre pero no se puede comer si uno no tiene un postre rico y en cuestión de café no tenemos muy la selección que uno quiere la selección ahora también el otro tema porque también el maridaje no la cuestión del vino tenemos qué etiquetas tienen o sea mexicana chilena argentina tenemos alrededor de 40 etiquetas 50 etiquetas chilenas francesas italianas italianas mexicanas este sudamericanas que seguramente deben ser chilenas o argentinas así es ok perfecto pero pues para el precio que me estás mencionando la verdad está muy accesible yo les sugiero que se den una vuelta y sobre todo que a partir de qué hora pueden ir a partir de las 12 como un almuerzo como un brunch si hasta las 2 de la mañana los de la mañana este diario excepto el lunes el sábado el domingo perdón el domingo cerramos a las 8 pero igual abrimos a las pero está abierto de lunes a domingo de lunes a domingo perfecto entonces ustedes métanse a la página a triple w punto barra guión medio baja punto com para que ustedes puedan conocer sobre todo visualmente ustedes puedan tener esta esta cercanía con lo que son los platillos y sobre todo este esta esta terraza el ambiente que pueden ustedes y sobre todo cuando van en pareja y les gusta quedar bien y andar sorprendiendo con esta cuestión de vamos a restaurantes nuevos que mejor que en un lugar céntrico como es la condesa aquí en la ciudad y sobre todo con una con la experiencia de un chef como es este rafael betancourt que pues ahora está a cargo de como socio de su propio restaurante y que nos va a sorprender no solamente con lo que tiene actualmente porque supongo que la carta va a ir variando variando hay que estamos jugando tenemos mucho dinamismo con todo eso en carta tenemos aguas frescas que también las preparamos ahí porque también está ahorita ya la onda está de las aguas que sin azúcar y como medio tres frutas cuatro frutas como que tienen ondita no sí como que aquí ya se ha puesto ya es como una exigencia entonces eso me parece muy interesante la gente está buscando cosas más sanas sí o sea es que pues ya sabemos que hay que cuidarse y más vale comer bien porque esa es una de las razones para que no esté pues se mantenga perfectamente así es mejor con la buena con una buena comida hoy pues muchas gracias por haber venido aquí al programa y este y pues no lo olviden vayan métanse bueno vayan mejor yo creo la comida hay que probarla y qué mejor que la garantía cuando uno está quedando pues es el nuevo de la de la de la colonia y lo más importante es con la garantía de un chef que ya tiene una experiencia estamos hablando del restaurante barra baja en mexicali número 4 en la colonia condesa estamos entre que cae que cae entre metusco y aguas calientes o sea nada estamos aquí a dos patadas o sea todos nos podemos ir a quedar allá un buen rato pues esta es tu casa y nos estamos viendo para la próxima vez que tú tengas pues una sorpresa ahora en un cambio de carta o con alguna sugerencia definitivamente ahí estaremos presentes muchas gracias oigan por cierto quiero agradecer que me a verónica de andrés andrés y florencia andrés que ya estuvieron aquí en el programa pues que nos hicieron llegar el libro de desafiando imposibles estos de ellas son las creadoras del método confianza integral es un libro que presentaron ellas ya hace algún tiempo pero aquí estén pues decían que mucho la gente le estaba pidiendo cuáles sean los pasos para derribar los obstáculos y alcanzar metas entonces yo les sugiero que se metan esta es una es una edición a cargo de grijalvo en el cual pues es un libro práctico que lo que les va a ayudar es a encontrar pues mayor fortaleza mayor felicidad y sobre todo tener resultados en todas las áreas de la vida entonces desafiando imposibles es una guía perfecta en para lograr eso que quieres tener hacer o crees que es imposible o superar aquello que crees que es imposible este vencer entonces que mejor yo apenas lo estoy empezando a leer pero me parece muy práctico y la verdad les agradezco a grijalvo y a verónica de andres y florencia andres que se dieron una vuelta ahora que estuvieron aquí ellas son argentinas radicando allá en buenos aires y que se dieron una vuelta aquí en la buena vida para pasar a dejar y autografiar este su libro entonces se los agradezco mucho oigan una de las recomendaciones también es que ustedes vayan a ver la repuesta bueno la reposición más bien de la obra ricardo tercero que está dentro del ciclo frente frente en el teatro julio castillo es una obra es un clásico de william shakespeare y que está excelentemente montado la compañía está excelsa las actuaciones la escenografía de ballena es de una impone pero sobre todo nada tan real ni nada tan tan actual como la lucha del poder como lo es estar pues desgraciadamente en situaciones que no cambian que en donde pues por conseguir el poder uno pasa sobre los valores de los demás sobre todos entonces vayan está de jueves a domingo está una corta temporada nada más está alternando pero ustedes chéquenlo y sobre todo vayan con paciencia porque son tres horas o sea hay que verla pero créanme que se les va como agua entonces excelente puesta se les recomiendo entonces estamos en la buena vida gracias por estar y continuamos hola pues que pasa ahora que todo mundo está en la red todo mundo en este mundo que de repente andamos tan deprisa pues no nos da tiempo como de conocer gente o muchas veces a quien conoces resulta que pues no es quien piensas que va a ser como para que sea la pareja que tú quieres que sea si me entendieron que bueno porque yo no soy roberto yañez acuérdense estoy aquí con el doctor rafael rojas pérez que regresa psicoterapeuta cómo estás roberto qué gusto qué gusto verte muy contento de estar aquí oye pues nada pues resulta que ahora está muy de moda eso de ya tiene un rato ¿verdad? esta cuestión de conocer gente a través de las redes claro resulta mucho más sencillo mucho más este veloz conocer a alguien en especial si soy una persona un poco tímida un poco temerosa que no estoy muy seguro de mí mismo este funciona extraordinario conocer a alguien por internet oye tú crees que esto sea un resultado del avance es más un resultado del avance de la tecnología o es más bien que la gente no se está atreviendo o no sabe ya cómo poder conocer o conquistar a una persona bueno yo creo que ha existido de toda la vida o sea antes bueno antes eran cartas antes eran cartas en los tiempos de las abuelas que se mandaban una carta que no conocían que había un apartado postal aquí había un apartado postal por ejemplo que había un primo del tío de un amigo que era un buen partido y que entonces podía funcionar y se mandaban cartas o sea consideras que es una como sustitución de esa mensajería o de ese de esa celestina ¿no? que era como presentar y además siempre está la ilusión fantástica de que vas a conocer a la persona ideal este a la princesa o al príncipe azul o princesa o azul este depende de si ahora ya depende de para donde pedalees cada quien con su bicicleta ¿no? entonces este bueno de siempre ha existido y yo creo que este ahora están en la facilidad del teléfono y con la inmediatez porque al mismo tiempo genera mucha frustración en las personas porque cuando no funciona esto este es tan fácil como te desaparezco con un clic ¿no? oye pero yo conozco a a muchas parejas incluso matrimonios o sea estamos hablando que se han conocido a través de pues estamos en la era del tinder ¿no? exacto el amor en tiempos del tinder exacto y otras redes sociales y otras redes sociales según el gusto la preferencia lo que le guste a cada quien lo que uno tenga digo también depende la capacidad hasta la capacidad de su celular ¿no? hay algunas aplicaciones más pesadas que otras exacto exacto entonces pues bueno ¿qué le van a hacer? pero mmm ¿funcionan? mira hay estudios que dicen que es mucho más sencillo que una persona te borre si te conoció por internet o sea el conocer a una persona en vivo ayuda mucho a que esa relación sea mucho más duradera mira yo le veo yo le veo un problema a esto porque estamos hablando de que es una si es difícil agradarle a una persona bueno vamos a decir no difícil o sea andas por el mundo y andas como pues así que mostrando tu tu este tu personalidad pero resulta que no sabes escribir y ahora te vas a una red en donde tienes que escribir ¿cómo le haces para conquistar a alguien? o puedes si no sabes hilar dos oraciones bueno eso es grave pero yo creo que también hay gente que no sabe pensar hay gente que no sabe hablar hay gente que no sabe escribir hay gente que no sabe leer pero lo cual es peor pero de todas maneras pero estás de acuerdo que si ves a alguien en la calle pues por ahí tú vas a decir que el amor nace de la vista dicen claro y no siempre las fotografías que se muestran son las auténticas pero estamos hablando de a ver que te escriba y la escritura ya la comunicación en persona es complicada ahora escrito es más porque la gente monosílaba la gente escribe con monosílabos la gente no sabe los signos de puntuación no sabe para qué es una coma un punto y coma un acento hace la diferencia muchas veces ¿no? entonces este esto hace que la comunicación sea muy difícil también ¿no? y da pie a que uno empiece a hacer constructos es decir a que yo empiece a crear la personalidad de la otra persona aunque suena cacofonía disculpen pero o sea a partir de además curiosamente eso es como el rating ¿no? o sea ¿cuánto tiempo tienes para poder conquistar a esa persona o que la persona siga una plática o lo saques de esa área del monosílabo ¿no? que en tiempos de carta por ejemplo cuando las cartas tardaban un mes en llegar se escribían cartas de 5 o 6 páginas perditos correos o sea que se esperaba la carta con singular alegría y eso sí que por lo menos uno le echara ganitas para decir oye soy esta persona y me gusta esto bueno es que antes la gente leía más o sea honestamente sí leía más por supuesto la gente leía más sabía leer entonces como te digo se aventaban las novelas o sea claro y ahora prácticamente ya leer un mensaje dices está muy largo ¿no? un twitter o sea dices bueno está muy largo exacto igual en las redes sociales hay redes sociales para todo desde el que del monosilábico que solamente le entra a twitter ¿no? hasta facebook que es como para escribir un poquito más aunque hoy en día ya la gente tampoco escribe en facebook no ahora ya nada más la gente se dedica como a a replicar a reenviar lo que le pareció simpático o sea curiosamente han entrado a la fase de editar ¿no? o sea de todos los amigos que tengo tomo lo mejor que yo considero con lo cual me identifico y entonces voy perfilando ¿no? así es pero bueno entonces esto esta facilidad de conocer gente a través de de las aplicaciones no va como demeritando la calidad humana vamos a decirlo esta calidad o calidez que caracteriza una relación cuando tú estás este pues queriendo conocer a alguien porque lo que te importa es el vínculo claro no solamente tener likes claro creo que el tema que estás tocando es muy importante primeramente en las redes sociales la gente lo que ve es una fotografía es decir me interesas o no me interesas por una fotografía sí y que muchas veces que a partir de ahí está el match ¿no? exacto y que muchas veces esa fotografía no corresponde con la realidad es decir bueno si vas a estar en una red social por lo menos que sea una foto donde te parezcas pero estamos hablando que entonces todos o la mayoría están jugando a no ser honestos no es ser honestos sino dar la mejor cara no pero pero puede ser el problema es que no todo el mundo tiene la mejor cara no y además a lo mejor con una cámara que dices híjole o tiene un un filtro maravilloso un filtro maravilloso o tiene un ángulo muy bueno de hecho se nota eso en las fotos luego luego ya sabes ese es su ángulo ese es su ángulo sí exacto y hay gente muy bonita que por ahí no retrata tan bien entonces tienes que volver una estratega en esta cuestión de poder conocer de alguna manera porque entonces tienes que cuidar el ángulo perfecto para que la foto se vea bien escribir por lo menos algo que pueda interesar y además perfilarte porque también digo para la gente que rara vez llega a un perfil entonces pueda tener este idea idea claro ahora hay otra cuestión que es este desafortunadamente los vínculos afectivos no se generan de esta manera es decir no funcionamos a través de fotos y con base en la fotografía elegimos a las personas porque a la vez podemos ser elegidos por otras personas los vínculos afectivos nacen del día a día de conocerse de tomar un café y por ahí uno se da cuenta que no está saliendo con la persona más hermosa del mundo pero lo bonito a fin de cuentas lo que hace al amor es el buen trato como la buena vida el buen trato el buen trato o sea quiere decir que la permanencia o la estabilidad de una relación va más allá de lo que pueda ser el deseo bueno iniciamos con el deseo ok si pero digo que dura como 5 minutos o 2 años o no sé cuánto tiempo y si es un antro o una noche de copas pues durará no no pero o sea estamos hablando de una relación de o sea generalmente vamos a decir que la atracción empieza por el instinto de alguna manera o sea de lo que ves si claro generalmente somos digo la mayoría pues más visuales digo porque si tú ves un perfil donde no tienes foto pues que he llegado a tener gente que se enamora de de la persona de verdad si si bueno oiga al principio de las redes sociales era así o sea la gente se metía a chats y no veía la cara de la otra persona esto es reciente de verdad bueno oigan estamos hablando con el doctor Rafael Rojas Pérez sobre esta cuestión del amor en los tiempos de Tinder psicoterapeuta y pues él dijo usted si en dado caso tiene alguna pregunta duda aclaración reclamo o en dado caso conocieron a alguien en redes pues sería bueno que compartieran pero sobre todo a él lo pueden encontrar en el teléfono 5605-3309 y el celular 04455-9191-4506-43 entonces ahorita lo van a poner ahí para que ustedes lo puedan tener pero lo más importante en esto es retomando es es que es muy chistoso es como subirte a la rueda de la fortuna o sea más bien el proceso de selección se da más que nada por estadística y por azar si por eso entonces es como como darte subirte y ver si si va a ser porque porque es como el fenómeno de estar esperando una carta o sea igual si esa persona no se aparece nunca en en la cercanía y sin embargo tú ya le diste manches entonces qué pasa te quedas ahí esperando no como Penélope haciendo un chal o sea entonces imagínate como que vas construyendo diferentes o sea como que como es como jugar en un en un videojuego tal cual vas brincando obstáculos así es y desafortunadamente la gente pierde la capacidad de asombro y de repente la gente eso está pésimo claro y de repente la gente pierde esta conexión que realmente nos hace seres humanos y que de verdad es tan fácil olvidarte de una persona como borrarla de Facebook o de Whatsapp y punto la bloqueas y ya no tienes nada que ya no tienes nada que ver con la persona oye pero donde quedan donde quedan los sentimientos o sea tú como persona o sea yo creo que el hecho de meterte a cualquier aplicación implica que tienes una esperanza no entonces qué pasa con esa esperanza cuando tú decides pues no no va porque escribió que con K claro no y ya no me gustó por ahí brotan todos los todos los miedos y todos los traumas que tiene la gente y se va autoboycoteando la persona o sea más que ah no ya no me gustó y vas para afuera pero más bien es porque no sabe manejarlo claro o también puede ser el efecto contrario o sea gente que está buscando desesperadamente un amor en internet o sea por ahí estamos hablando solamente de la gente que vota pero también hay gente que está buscando el amor desesperadamente y a veces esa gente no te dice yo deseo un amor es importante es importante dentro de las redes sociales aprender a tener tolerancia a la frustración uno y aprender a tener tiempo los tiempos el timing es muy importante el timing o sea de cómo va evolucionando la conversación de salir conocer pero ya estás hablando de que esta cuestión de salir pero a lo mejor ni siquiera llegan a esa fase a lo mejor nada más es hola como así que padre me gustó adiós por dónde vives en Atizapán yo no voy a Atizapán me quedaba muy lejos ya se acabó el amor y resulta que era el amor de tu vida que hola ahí está ya viste o sea nada más por diferente código postal claro o porque no no tienes para el segundo piso o sea como o porque no llega el metro hasta allá no llega no sabía que no llegaba el metro hasta allá bueno o sea no para un lado para otro no llegaría soy sureño soy sureño no 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 pero a lo que voy la gente del norte besos hasta allá hasta Atizapán no también hay gente muy pro besos en Atizapán oiga estamos platicando con el doctor Rafael Rojas y ahorita que nos pongamos serio seguimos hablando de esto de el amor en los tiempos de Tinder ya Radio TV Tinto MX Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa de la condesa de la condesa Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radiotv.mx Radiotv.mx Pues regresamos aquí con el doctor Rafael para hablar del amor en los tiempos del Tinder A ver, entonces estamos y que se viven lejos se acabó el amor pero entonces donde está la voluntad o sea, a ver no, no, no no, es que como que antes o sea, imagínate en la época de nuestros papás o nuestros abuelos o sea le caminaban incluso vivían en una ciudad y resulta que conoció a papá, conoció a mamá en otra ciudad y ahí se aventaban el viaje o en otros países o sea, entonces de una amiga que vive por aquí por la condesa el papá estaba en Turquía el papá estaba en Italia y la madre en Turquía ¿no? entonces hizo un viaje bastante largo y estamos hablando de principios de 1900 ¿no? entonces este bueno antes se tenía como te digo más tolerancia a la frustración más deseo de tener un vínculo afectivo oye, acabas de hablar de algo el deseo pero la esperanza o sea la expectativa la esperanza y el deseo se mantiene como más o sea se tiene menos menos espacio menos tiempo para que esto pueda surgir o sea, vamos conoces a alguien en la red resulta que conversas dos monosílabos y ya no pasa nada o sea ya no hay esperanza ya no hay la gente es como acme la sensación ¿no? así es o sea ya no hay para donde ¿qué construyes? a partir de que no tienes ni siquiera o sea ya por sistema tienes esta forma de ir cortando sin que te des cuenta incluso porque ya es algo cotidiano cotidiano exacto se pierde como te digo la capacidad de asombro por una parte la esperanza muchas veces es poca pero además también hay que ver quiénes son quiénes son las personas que muchas veces están en las redes sociales pues yo creo que todo mundo sí bueno pero en las redes para conocer pareja muchas veces están conformadas por personas que han sido dejadas personas que están pasando por un divorcio personas que están pasando una separación personas que han sufrido algún tipo de infidelidad personas que sienten que no pueden tener ningún vínculo que se sienten muy inseguras o sea las redes el problema de las redes sociales es que abunda un montón de características que no necesariamente son las mejores para entablar un vínculo efectivo con alguien es decir una gente que acaba de romper una relación de 12 años y se mete a Tinder a ver a quién se liga pues no es la mejor persona porque no ha elaborado ni siquiera un duelo por ahí entonces oye pero también están las personas que están muy ocupadas o las personas muy ocupadas o que nada más están por distracción o que no tienen ningún tipo de interés de entablar ningún tipo de vínculo pero están por estar pero entonces ¿cuál es el éxito de estas redes? si realmente no está sucediendo más que acumular likes claro yo creo que se explota la necesidad de vínculo de la gente porque la necesidad de tener afecto es innata o sea no tiene que ver nada más con los humanos está demostrado que también en los animales hay una necesidad por pertenecer a una manada ¿no? quiere decir que nosotros ahora como sociedad a pesar de que tú estés con tu familia en estos momentos ¿no hay un vínculo que te esté satisfaciendo esta necesidad de pertenecer a un grupo? bueno tenemos la parte social pero también la parte pareja es importante es importante porque refrenda lo que yo soy como persona de alguna manera muy inconsciente quiere decir que todo lo que soy y todo lo que he hecho tiene sentido ¿a partir de que estás con una persona? claro pero entonces ¿es como un espejo? sí de alguna manera de alguna manera si nos imaginamos por ejemplo que todos estamos en la plancha del zócalo desnudos ¿no? en una bonita foto de una bonita foto de ay porque se me fue el nombre bueno ok sigue ahorita nos lo buscan por favor se nos los dos se nos se me fue se me fue bueno Turing es el que hace la máquina de Turing bueno ok este deberían de cortar esta parte porque no vean nuestra ignorancia fotográfica no aquí dos minutos aquí aquí uno ostenta su ignorancia bendita fortuna gracias a Dios gracias a Dios sí somos un poquito cínicos bueno incluyo entonces digamos que estamos en la plancha del zócalo todos todos desnudos no hay nada que nos diferencie de los demás claro ¿no? sin embargo cuando a pesar bueno curiosamente yo diría lo que hace la diferencia es precisamente cómo te percibe la otra persona exactamente es a través de la otra persona que tú dices este está pelón este está gordo este está más alto pero más allá de la crítica está el hecho pero eso te vincula curiosamente ah bueno por supuesto por supuesto que la crítica vincula pero cuando una persona empieza a ver cualidades en nosotros y decide tener un vínculo con nosotros digamos y me toma las manos yo me elevo por encima de los demás porque aquí no hay dinero que nos haga diferentes somos seres humanos como cualquier otro ¿no? entonces eso hace que yo sea especial para la otra persona eso refrenda mi identidad refrenda lo que yo he hecho en estos años significa que lo que he hecho en estos años vale la pena que sí fue cierto lo que aprendí ¿es como un premio? de alguna manera por supuesto o sea debo de entender que aquellas personas que no se vinculan nunca digo porque hay casos digo conocemos a varios de hecho que están en esa situación este y que siempre le están como es que por esto no me por esto no pasa por esto no me gusta por esto no quiero por esto y pues nunca le dan como la oportunidad porque no es la relación ideal claro claro puede ser que tenga como tú como tú bien dices porque tiene unos ideales muy altos o porque por ahí tiene miedo o muchos piedos porque por ahí tiene miedo o sea como que puso la vara muy alta pero es porque más bien dice más bien tengo terror de vincularme con alguien por lo que me pueden romper la esperanza ¿no? también la mamá de esperanza o la esperanza de la mamá entonces este si me me pueden lastimar mucho perdón este entonces bueno esto hace que la gente por ahí no se no se termine de vincular ¿no? pero híjole pero ahora es como el 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 carrito que todo el mundo se ha subido en todas las edades en todas las profesiones en todos lados y los o sea ¿qué pasa cuando una persona se se desilusiona tan tan automáticamente que no se da cuenta? o sea me refiero que ni siquiera te das cuenta de que en este momento estoy yo platicando con 20 personas y resulta que a ninguno a ninguna le he contestado claro entonces ¿por qué? ¿qué pasa con esta? ¿cuál es el efecto? vamos a decirlo a nivel salud a nivel autoestima a nivel bienestar el que tú ya ni siquiera te das cuenta de que estás eliminando la posibilidad que tú estás anhelando o sea ya es en en ya claro porque fue una porque no me interesa o porque tengo miedo pero ¿qué pasa en el capital como persona? ah en el capital como persona nos vamos al diablo pero todos no solamente la persona que no contesta sino también el que está esperando el mensaje de vuelta porque muchas veces esa gente que no contesta el mensaje es la persona que inicia las conversaciones entonces esto genera mucha expectativa en la otra persona y por supuesto después la caída que es de lo que estábamos hablando ¿no? si una persona pone los ojos en mi refrenda lo que he sido le da valor a lo que he sido pero cuando quita los ojos en mi significa que no valgo nada entonces la gente vive constantemente este proceso de sentir que vale no vale vale no vale vale no vale y esto acaba con la autoestima con el autoconcepto con la con la alegría que uno tenga de vivir por ahí con la esperanza ¿no? hay mucha gente que se acerca a los consultores porque no recibe ningún like o porque no recibe ningún este retweet ha habido casos ¿no? que si por ahí así que curiosamente en la red pues hemos visto algunos casos de gente que ha sufrido este incluso se han hecho daño físico porque su foto no tuvo likes ¿no? exacto exacto lo cual cualquiera que tuviera cuatro dedos o seis de frente le dirías que no oigan tiene alguna duda sobre ustedes bueno sobre ustedes sobre sus relaciones o quieren conocerse un poco más pues están ahorita van a poner los datos del doctor ya le ya para que pues si muchas veces lo que estamos hablando estamos en una época en la que la gente vive de aceleradamente consume aceleradamente este y pues viven solos hay que aprender a disfrutar desde una comida desde un lindo día de podernos sentar en el pasto de poder conocer a una persona no irnos rápidamente a me puso un like quiere decir que le gusto y que le encanto y que va a ser el amor de mi vida este hay que aprender a los tiempos hay que ir un poco más despacio desafortunadamente los celulares todas las aplicaciones para mensajería nos han hecho exageradamente impacientes hasta para cambiar el celular o sea hay gente que que en tres en un año bueno se endeuda tres veces con tal de tener el celular de última generación exactamente entonces hay que aprender a disfrutar las cosas de una forma más tranquila por ahí ejercicios que les puedo dar así al top ten para que puedan estar más tranquilos en la época del amor en la época del tigre exactamente por ejemplo sería meditar sería hacer paseos por lugares naturales apagar el teléfono lo primero que pueden hacer al despertar es apagar el teléfono que no dejar un poco dejar unas horas el teléfono de lado compartir con la familia conectarse con la familia hacer meditación si practican algún tipo de religión que realmente se conecten con esta parte porque una parte importante del ser humano es el espíritu claro o sea somos materia y energía como ya hemos visto en otros programas y si yo no trabajo mi parte energética la energía entonces es una parte de mí que estoy descuidando no es nada más el ejercicio y la dieta también es la parte espiritual o sea somos seres bio-psico-socio-espirituales bio-psico-socio-espirituales sí correcto entonces la parte espiritual es muy importante y mientras más más nos desconectamos del mundo porque cuántas veces estamos en una reunión y todo el mundo con el teléfono y se habla bueno dicho o sea eso pasa incluso una cosa que a mí me molesta mucho es que lo saquen en el cine en una obra de teatro en un concierto exacto ¿por qué? porque es una falta de respeto ¿no? para los actores aunque estén aunque estén en una pantalla es una falta de respeto para los actores ¿no? entonces bueno de la misma manera si vamos a salir con alguien si vamos a conocer a alguien también tenemos que dar el tiempo de bueno de conocer ¿no? no todo es una imagen y como tú bien dices hay que darnos la posibilidad bueno a lo mejor encuentro un extraordinario ser humano en alguien que puedo encontrar por internet pero también hay que ver con quién se mete uno ¿no? o sea hay recomendaciones generales por supuesto si alguien va a conocer a alguien que sea en un espacio público en un espacio abierto nunca ven a mi casa en un lugar cerrado porque por ahí puede ser a medianoche porque puede ser una gente que realmente te puede hacer mucho daño claro traficante de órganos claro hay sí yo sé y hay también organizaciones que se encargan de chantajes o de secuestros chantajes u otro tipo aún peor que son gente que secuestra pero para mutilar personas porque hay gente con dinero sí pero nada más es el puro placer de ver cómo están descuartizando a alguien bueno cambiamos de tema esta es la buena vida hay que saber con quién se mete uno no sí pero yo creo que más bien hay que usar un poco uno el instinto y la conciencia así es o sea instinto para saber dejarte guiar o sea escucharte o sea lo que tú te dices sobre la persona que estás conociendo yo creo que vas formando un poco a esta persona o la imagen de esta persona la vas complementando a partir de la foto a través de lo que hablas a través de bueno si llegas a tener este pues el contacto por teléfono así es y después ya cuando le conoces exacto porque cabe destacar que también o sea si hay gente o sea la gente de repente cree que la gente mala nada más está en las películas y esto no es así y pues no o sea también hay gente muy mala que está en las redes sociales y guapa claro bueno los psicópatas los psicópatas suelen ser gente encantadora y muchas veces gente muy linda entonces uno tiene que tener mucho cuidado con qué clase de gente se está vinculando uno y por ahí también existe gente que en la vida cotidiana no se puede vincular porque le cuesta mucho trabajo la oralidad el entablar no es gente que no es muy empática etcétera etcétera que está en las redes sociales y que se aprovecha muchas veces de las redes sociales para generar vínculos con los otros a través de sus necesidades de las necesidades que tenemos de vincularnos y de cómo vamos haciendo un constructo o sea en lugar de conocer a la persona y ver realmente bueno él es Roberto yañez le gustan tales y tales y tales cosas no le gustan tales y tales y tales cosas bueno por ahí podemos complementarnos o no podemos complementarnos pero cuando conocemos a alguien por una red social la mayor parte de la otra persona va a ser un constructo ni una idea que yo me estoy creando de la otra persona y eso no es una relación es un imaginario pues entonces estamos hablando de que estás construyendo algo que te puede gustar pero que a la vez como está hecho a modo que desearías te decepcionaría claro claro y al mismo tiempo tenemos un gran terror por encontrar lo que realmente queremos ese es otro tema hasta aquí nos vamos a quedar porque ya nos nos está ganando el tiempo pero no se vayan estamos en la buena vida y este y pues invitadísimo para que hablemos del terror ándale eso lo voy a apuntar del terror el terror de encontrar lo que deseamos ok ese es otro tema que seguramente acá este Rafa nos estará comentando y que pues aquí seguimos en la buena vida radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes alfonso reyes bueno pues seguimos en la buena vida es un gusto que nos acompañen como cada viernes ya lo saben entonces pues después de irnos a la condesa a comer y después de haber leído el libro del poder de estar contigo con Rosy D'Amico y salir de las crisis bueno pues yo creo que una parte de lo que nos gusta a todos nosotros es comprar o sea no conozco a nadie en en estos tiempos que no le gusta ir a una plaza comercial poder comprar un nuevo outfit poder tener este pues las maletas favoritas ir y comprar un obsequio o simplemente comer porque también en las plazas comerciales también hay lugares este afortunadamente este esquema del fast food se ha ido diversificando de tal forma que nos permite tener para lo que todo el mundo quiera para todos desde el que le gusta que coma comer bien el que no quiera comer bien el que quieras ensalada o sea todo pero lo más importante es que también se ha puesto se ha convertido en un centro de convivio en el cual pues vamos toda la familia vamos con amigos incluso incluso a algunos pues obviamente ya sabemos que hay cine es un gran universo en el cual podemos divertirnos bastante y pues para eso vamos a platicar de algunos que aquí en la ciudad de México ha crecido de una forma la presencia de estos espacios que por fortuna nos permite no desplaciarse desplazarnos tanto y poder tener todo lo que queremos prácticamente a la mano esto nos lo vamos a platicar precisamente con Daniel Cardona que es Relaciones Públicas de Cosmopol ¿cómo estás? Roberto muy bien muchas gracias gracias por el espacio y si como dices en los centros comerciales pues últimamente ya tenemos todo un poco ¿no? antes era era más complicado ir a hacer las compras porque primero tenías que ir a comprar la carne entonces ahí te tenías que pasar a comprar a otro lugar a comprar verdura entonces después a la papelería no sé un caos y ahorita la ventaja es que en un solo lugar ya podemos encontrar todo y además como ha crecido tanto la ciudad y estás de acuerdo conmigo que los tiempos para desplazarnos ya son buenos insufribles entonces lo que tenemos que hacer es preferimos en un lugar donde encontramos todo exacto mira de hecho te traigo un dato curioso en México hay alrededor de 1800 centros comerciales 1800 en Latinoamérica perdón no lo sé no pero no está tan alejado en México en la ciudad de México ciudad de México República Mexicana hay 584 centros comerciales o sea abarcamos gran parte de los centros comerciales en Latinoamérica no pues sí 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 me lo creo entonces pues ahorita yo vengo a platicarles un poco acerca de es un oasis está es una plaza increíble súper moderna cuenta con tiendas espectaculares de moda y como dices podemos encontrar todo hay tiendas de moda muy buenas restaurantes bastante buenos bastante deliciosos y la ventaja es que también hay muchas opciones de entretenimiento hay gran variedad entonces esta plaza y creo que la mayoría pero me quiero enfocar en esta porque literal nos estamos enfocando mucho estamos apostando en eso en la parte de entretenimiento y empezar a generar experiencias a los visitantes para que no nada más vayan a hacer las compras y pasar un rato a dar la vuelta entonces nosotros estamos ahorita apostando mucho por brindar una experiencia al público que tengan un motivo por el cual ir al centro comercial no nada más para ir de compras claro entonces pues quiero aprovechar este espacio para invitar a la audiencia a tu público a que nos visiten a esta nueva plaza es prácticamente nueva lleva un año aquí que la acaban de abrir la verdad la verdad es que está increíble la arquitectura está bastante ¿dónde está ubicada? está ubicada en Coacalco ok eso está perfecto para la gente que vive precisamente al al este bueno es que Coacalco abarca Norpon ay o sea es que Coacalco ah no es que si está más para acá para la salvia o sea yo me estoy ubicando en la carretera para Querétaro entonces si está más al poniente si está sobre la vía López Portillo ok y pues es una plaza que en verdad deben de conocer porque no sé si tú habías llegado a ver en una plaza una pantalla gigante con un como pequeño teatro o sea como si estuviéramos en la Grecia Antigua exactamente con un aforo al aire libre en donde se podía se ponían a representar diferentes obras de teatro bueno aquí es una pantalla así es sí 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 ya es es una plaza muy moderna tienen los últimos adelantos de tecnología sí también para hacer publicidad de las marcas sí entonces ahorita pues lo que lo que viene boom es el aniversario ¿cuándo es su aniversario? es el primer aniversario es en septiembre sí vamos a empezar a festejar a partir del 7 de septiembre hasta el 11 es miércoles jueves viernes sábado y domingo y la verdad es que va a haber increíbles sorpresas vamos a tener artistas invitados y como te mencionaba anteriormente queremos que este aniversario sea lleno de experiencias para todo el público y tengan ese motivo por el cual volver cada fin de semana oye ¿y qué tan fácil es el acceso para todos los que digo yo conozco gente que le gusta ir y conocer diferentes lugares centros comerciales entonces ¿por dónde se llega? por mira hay una forma de llegar bastante fácil es por la vía Gustavo Vaz ok Gustavo Vaz hacia la derecha te lleva por la vía López Portillo todo derecho no hay necesidad de dar más vuelta ah bueno entonces ¿qué tiendas podemos encontrar ahí? pues mira tiendas departamentales tenemos Liverpool ok tenemos Sear Sunborns está muy completa tiendas de ropa como H&M American Eagle Forever 21 también hay esta parte de restaurantes como te mencionaba tenemos Chili's Italianis Burger King hay de todo un poco ahí vas a encontrar de todo lo que se te antoje ahí va a estar sí 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 entonces ¿algun cine? sí cine ah perfecto hay de todo a lo que tú quieras ir ahí va a estar pues vale la pena que se den una vuelta para que puedan conocer al poniente de la poniente al norponiente norponiente bueno se nos va a mandar al otro lado a la otra de la comercial no 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 o sea esto de la geografía de repente me traiciona este oye pero aparte tienen otras plazas ¿no? sí este nosotros ahorita en el área de relaciones públicas estamos también con town center el rosario que se encuentra más o menos por Azcapotzalco tenemos también gran sur que literal ahí por cuapa y espacio esmeralda que se encuentra un poquito más arriba de lo más verdes son del mismo desarrollador así es ah perfecto entonces y la verdad es que en todas las plazas encuentras de todo hay tiendas de servicio tiendas de departamentales de autoservicio a lo que tú quieras ir si nada más vas de pisa y corre a hacer las compras ahí va a haber donde hacerlas si quieres ir a entretenerte y a dar una vuelta con la familia la verdad es que nos estamos enfocando también mucho en el tema familiar queremos como reforzar ese vínculo de familia por medio de estas experiencias oye me estás comentando este Daniel que la que la plaza Cosmopol tiene está ofreciendo como otras otro tipo de experiencias o sea sobre todo en diversión que podemos encontrar ahí pues mira ahorita vamos van a encontrar diferentes actividades para fines de semana como queremos crear el el vínculo entre el artista sus artistas favoritos firmas de autógrafos este pues presencia como showcase exacto ok entonces ya han realizado anteriormente si pues mira hemos realizado para el día del padre tuvimos evento también una pequeña pasarela en la que nos gusta involucrar ahí al público que a fin de cuentas el trabajo es para ellos y que se lleven su la grata experiencia de estar ahí y haberse haberse la pasado bien si a la gente digo le gusta mucho cuando tienen la cercanía con los artistas así es entonces poder disfrutar un show un show un show case o este un espectáculo o la presencia o una firma o sea si 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 la gente se emociona muy muy mucho mucho en gran sur tuvimos la la participación de la sonora santanera ok que tal no creo que todo el mundo se puso a bailar si claro y pedían más y más canciones pero muy bien un ambiente bastante padre y precisamente era para para las personas de gran sur que disfrutaran el momento nada más ah pues ahí está entonces vayan yo les sugiero que se den una vuelta a lo que es este Cosmopol allá en Coacalco que se encuentra en la vía José López Portillo número uno allá en San Francisco Coacalco en Coacalco de Barrisaba en el Estado de México lo mismo ustedes ya saben todas las plazas están abiertas de lunes a domingo en horario de 11 a las 9 de la noche entonces vale la pena sobre todo hay que ver quiero ver este aforo con la pantalla y con los asientos al aire libre que va a estar como muy muy y por favor te invitamos también a que nos nos acompañes en el aniversario la verdad es que va a estar bastante padre tenemos muchas actividades programadas y pues todo es para que ustedes lo disfruten se la van a pasar bastante bien y para mayor información que nos echen la mano siguiéndonos en la página de Facebook ah si aquí las tenemos las redes se pueden meter en Facebook en Cosmopol en Twitter y Cosmopol arroba Cosmopol MX o en cualquiera de ellas para que ustedes puedan este saber de cuáles son las promociones que van a tener próximamente ahora con motivo del aniversario así es oye pues muchas gracias Daniel gracias a ti pues sigamos aquí en la buena vida no se vayan Radio TV punto MX presentó Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV